¡Los hombres! Papi, ¿dónde vienen papi? En la camioneta, ¿no lo ven? Este video va para su canal de ellos. ¡Má, hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Dónde vienen? Aquí nos traen quién sabe a dónde, pero aquí hay muchos carros. ¿Pero por qué estás en el lugar, Fui? Pues porque no tenemos hambre. ¡Ay, veo un toro con alas! ¿Quién sabe quién quiere ir ayer el toro con alas? A ver, primero. Yo soy su hija. Chicos, si sus papás son como los míos, no les digan a dónde los llevan. Ustedes, llévenlos. No les avisen ni siquiera. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú quién eres? La hija mayor. ¿Cuál es? La hija mayor. Pero con la camisa te vas a ver, marrón. ¿Y tú quién eres? No sé. Vámonos, así. Ciérale. Están bien trompones. ¿Tú venimos o qué? No. ¿Qué nos da algo? ¿Cómo están? ¿Cuántos están? que festeja? nosotros 36 años de casados todos los días deberíamos de festejar algo pero en especial hoy que se festeja? y ya lo hicimos en la mañana pero este vídeo va a ser así editado siempre de la mano desde hace cuánto tiempo se agarran de la mano? antes no nos agarramos tanto de la mano porque pues yo jalaba a una y él jalaba a otra, que Rocío era la chiple y Sara era la bebé y la bolsa de pañales y todo y pues no nos daba chance de agarrarnos la mano así como ahorita mi marido y yo llevan la carriola y por eso ya no me llevan a mí ya se metieron este vídeo va para el canal de ellos festejando sus 30 años ¿cuántos años? ¿cuántos años papi? 3 ¿cuántos años? 36 ok, 6 años de casados ¿felices? porque se me cortó súper feliz dijo verdad ah, súper feliz, yo para mí súper feliz ¿y usted papi? yo más o menos no sea acá mi novio ¿y usted? ¿más o menos? ¿quieres que te pellizque? ¿duros los 36 años? muy feliz muy feliz muy feliz muy feliz si ponen en compromiso nosotros no no, no nos molestamos nos sentimos mal como hijas de que ven aquí allí ven casi están gastando esto no, ¿verdad que no nos enojamos Malta? sino nos sentimos mal que siempre siempre nos rechazan cuando siempre que los queremos invitar a salir a comer nos dicen un no y es un no así de no, ¿saben qué pasa? lo que pasa es que nosotros ya no comen mucha grasa muchas ingredientes entonces pues ya no es mal como antes no antes vamos a comer tacos a comer tacos vamos a las carnitas carnitas pero ahora ya no es así bueno, pero no es siempre estoy como cocinando nada más no nos rechacen ustedes digan pues vamos pues vamos pues vamos ya estamos aquí hay que dejarle ahí mis papás son así y no les gusta que gastemos pero no es siempre son momentos especiales y mi mamá siempre está cocinando papi, ¿dónde está aquí? este video se hubiera podido hacer en vivo pero a veces no se ve muy bonito entonces les voy a estar grabando por poquitos ¿ok? mi papá pidió algo en especial de comer ¿qué quiere comer? una paella ¿no es? una paella una paella una paella una paella una paella Dijera el padrecito, salió clarito ya. En eso. Hay matrimonios que llevan casados cuando yo no sé casados. Ok, 32 años y lo hice con orgullo. Eso, está bien, gracias a Dios. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el color favorito de su esposo? No, no le ayudes a ver. ¿Cuál es la canción que más le gusta a él? Que llora con esa canción. Tiene que ver una canción que tú dices, la pone, la pone, la pone y ya no tiene harta con esa canción. Pero es la que le gusta a él. ¿Cuál es la canción? ¿Lupita viene a verte? ¿Y quién es Lupita? A ver, ahora tú. ¿Cuál es el perfume favorito de su esposa? ¿Qué es lo que le más le gusta de comer a tu esposa? Pescado, pescado, pescado. ¿Sí? ¿Los camarones? Carita, pesado, ¿no? Especial. ¿Y sigo saliendo carita? ¿Y usted qué pedió papi? Te pedí Cristian. ¿El traductor? ¿Qué pedió mi papá? Listo, pero no está listo. Ibachi. Ibachi con tres carnes. ¿Sí? Sí, estamos siguiendo. ¿Qué es esto pa? Es un pedo de verduras cocinas. No, esa es la sopa del... ¿De Cogu Panda? ¿Cómo? De Cogu Panda. ¿Está rica? Está buena. Esta sopa dice el señor, el cocinero, que la hacen de caldo de pollo y de res. ¿Puyeron? 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 Ah, este. ¿El California? ¿El California no de verdad? ¿El California que trae? ¿El California que trae? ¿El California tiene crack? ¡Oh sí, compra! No, no me voy a acabar, me complica. ¡Una, no te hagas nada! Mi tío Luis ya me despreció muchas veces el calmo. O sea, debala la Luisa, debala. Ah, ya tengo. Están bonitas así, ¿verdad? Se ven bonitos así. ¿Este entra el camión? ¿Puyeron? Ahí va la alumna, ahí va la alumna. Ahí va la alumna. ¡Suscríbete al canal! Es que no me gusta ir Pero no me gusta Ay casi A ver, a ver Ahora Sara directions A ver, a ver A ver ¿Qué es la otra? 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 ¡No! ¿Qué es la otra? ¿Cuántos peces? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!